¿Cómo le va? Buen día, buen día a esta parte del programa con las historias que escuchamos Me gustó lo que me acaba de mostrar lo que va a ser hoy a la noche en su casa ese menú es muy bueno Ah, ¿viste? Muy bueno Le voy a decir a Manu que lo haga un día Muy bueno Ah, pensé que lo iba a hacer a usted esta noche en su casa y me iba a invitar a comer No, no, lo vi, me gusta Yo en las redes voy guardando recetas como si las hiciera algún día pero las guardo Bueno, contame la historia No, 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 no Bueno, nos vamos a ir a Alemania y nos vamos a meter en una ciudad que tranquilamente podría ser una ciudad del medio evo ¿Por qué? Porque está absolutamente murallada y todavía está ¡Mire qué hermosa! ¡Mire qué hermosa! Bueno, se llama Nordlingen una ciudad amurallada que está sobre el cráter de un meteorito hecha Pero es divina ¡Pintoresca que es! ¡Mirá! No, no, pero además ¡Che! Ya vas a ver la imagen ¡Claro! Está toda rodeada Está toda rodeada por murallas Uno de los destinos más sorprendentes de Europa por la historia es este lugar está en Baviera Esta localidad que representa el hogar de 20.000 personas se fundó hace más de 8 siglos ¡Qué maravilla! La cuestión que conserva todavía en perfectas condiciones a pesar de todas las batallas ¡Mirá! Pero esa imagen es impresionante ¡Mirá! ¡Es maravillosa! ¡Es maravillosa! La pones en blanco y negro y es una imagen falta que vengan los caballeros con las lanzas Bueno, Nordlingen se llama se identifica como un punto turístico por la excelencia aún conserva algunas tradiciones de la época medieval Según narran las leyendas más antiguas los primeros habitantes pensaban que el pueblo se había construido sobre el cráter de un volcán inactivo que podría estallar en cualquier momento pero con el correr de los años expertos demostraron que el cráter no era de origen volcánico sino que se formó hace 15 millones de años por el impacto de un meteorito es por eso que la muralla se construyó sobre los límites del enorme agujero ¿Viste que cuando cae algo queda como levantado? Bueno, sobre ese se construyó la muralla Se estableció como una ciudad imperial independiente en el año 1215 por lo tanto no hay duda de que muchos siglos antes cientos de personas ya vivían en esa urbanización histórica Sucede que en aquella época la localidad estaba en medio de dos grandes caminos comerciales que impulsó la creación de los negocios y en el lugar también la cantidad y calidad de sus artesanos Me hubiera encantado vivir en esa época ahí en ese lugar Mediante antiguos testimonios se comprobó que entre los siglos XIII y XVII miles de personas deseaban establecerse en este lugar por la excelente calidad de vida que brindaba pero su época dorada terminó en el año 1630 Este sector de Alemania presenció dos batallas de la guerra de los 30 años la primera ocurrió en 1634 y la segunda en 1645 La cuestión es que por eso hasta la actualidad se mantiene como la única ciudad de Alemania que está completamente rodeada por una muralla que todavía conserva son 5 entradas principales 11 torres defensivas todavía las torres están y una vieja bastilla la doma de la bastilla dijo el turco y se clavó una valla aspirina quienes deseen atravesar el muro van a descubrir una pequeña urbanización repleta de comercios hoteles y puntos turísticos como por ejemplo museos y la iglesia principal la verdad que me encantó que quiere que le diga esa es la belleza de Europa más allá de de lo moderno pero creo que por supuesto lo que hace más grande y más bella Europa es esto lo haber podido sostener y mantener en el tiempo cosas del medioevo que hemos leído en los libros de Astolfi no, no me encantó mira que bueno me gustó me gustó conocer esta ciudad que se fundó sobre el cráter de un meteorito que al principio ellos querían que no era un cráter sino que era un volcán gracias gracias por estas imágenes también